Hola chicas, bienvenidos nuevamente a nuestro canal Y hoy yo les tengo, o sea, me estoy listando porque vamos para Beautycon y estoy muy emocionada Es Beautycon aquí en New York City Y ya tengo mi maquillaje hecho Todavía estoy en YouTube y como pueden ver Y nada, en un ratito voy a ir saliendo para que ustedes vean todo lo divertido que ha sido este evento Y estoy muy agradecida de esta hoja que me invitó para ir allá Y nada, todavía me tengo que poner la ropa y todo eso Y hoy amanecí con un dolor de cabeza tremendo Así que yo no sé cómo yo voy a lograr esto Ay Dios, me voy a tener que tomar un calmante Pensaba que se me iba a quitar ya después del maquillaje, pero todavía no Así que me voy a tomar eso Y como pueden ver cómo me voy a roncar también No sé lo que me está sucediendo, que se me quite y viene Se me quite y viene y por eso no he hecho como más videos Porque la ronquera como que no me deja hacer eso voiceover Ya ustedes pueden ver Pero nada, nos vemos en un ratito Bueno chicas, ya mi hermana casi me viene a buscar Porque obvio, a mí no me gusta manejar Cuando es para Downside, así fin de semana Mi hermana es como más atrevida en la calle Y yo no tanto Así que ella nos va a llevar para allá Estamos casi ya en camino Estoy esperándola Me puse este pindalabio Que es una mezcla tremenda Me puse esto, que no voy a enseñar ahora Bueno chicas, me puse este de MAC Y lo mezclé con otros dos Este es Updiam Que es como un púrpura claro Como mezclado con un rosado Es de bonito Es de bonito Entonces también me puse Arriba de eso me puse El glaze de lip paint de LA Girl Que es este Y este es el Ay, pido, yo no sé Bueno, este que es así como de este color oscurito Y también me puse este Que es como un otro morado Como medio clarito Más clarito que el otro Y mezclé estos dos juntos Y el abajo, el de MAC Y dio como este color Bien bonito Que nada, era mi pop of color Porque yo no tenía como ningún color puesto Pero ahorita les enseño mi outfit completo Para que puedan ver Y nos vemos allá chicas Casi ya vamos a estar en camino Lo más probable que grabe un chin De las interacciones que yo y mi hermana tenemos dentro del carro Antes de que lleguemos al evento Pero nada Me despido de ustedes desde mi casa Hola chicas Bueno ya llegué al vehículo de mi hermana Y aquí está ella Hola Disculpen las anchovitas señores Es que tú sabes Para el glamour esté bien Para ahorita Exacto 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 Entonces estamos aquí ya Hasta mira Estaba no combinada Con chaqueta de leather Mírala a ella Con el pintalabio Estamos totalmente combinada Así que ya ustedes saben Ahora vamos a ir a comer De un pronto Entonces después ya estamos en camino para allá Y cuando lleguemos allá Entonces le voy a enseñar Los outfits de nosotros Así que nos vemos en un ratito Anchoita Y no se ve nada Está muy brillante Oh no Oh no There it is Make muffin See you Un ratito Un ratito Un ratito El ratito Un ratito Comprei No De una oh my goodness ya llegamos chicas como pueden ver todo está súper chulísimo i don't know Pueden ver al extranjero y a Garza que es otra youtuber y mira que chure está su ropa Oh my goodness, oh my goodness Ahora sí porque es so cold I'm so excited to be a part of this generation Because I feel like everyone is so accepting And it's getting better and better That you can literally do whatever you want And that's very true for me is I started doing makeup videos on YouTube And I felt like, oh I can only do makeup tutorials Like this is what I have to stick with And then I slowly started doing makeup videos Or a hair tutorial, or a fashion video, DIY, vlogs And it's just become not a beauty channel But it's just a me channel It's just what I love to do And what I'm passionate about And I think it's so important to never put yourself in a box And I feel like I can only do one thing or do one thing You need to try out all of your passion To know about everything that you love to do I think it's so beautiful There are so many people that are in here There are so many people that are in here Oh my god, I feel like I've got a lot of people How many people are in here Wow It's so gorgeous Here's your job I'm here I'm here You're in here And you're in there Are you in there? This is my mom That's your mom Hola, ¿cómo están? Aquí ya nos vemos todos, miren el fondo de Eri. Estamos aquí disfrutando del evento, mirando todo lo que está pasando y aconteciendo y las marcas que están ahí. Ya pueden ver, nos vemos ahora. Gracias. 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 ¿Qué hay aquí? Ah, so we basically are selling a bunch of some makeup. It's all vintage-expired, basically anything from Marilyn Monroe to like Elizabeth Taylor. All the makeup is carbon-free, cruelty-free, gluten-free, um, it's vegan. It's basically safe for everyone. Y como pueden ver, aquí tenemos varias marcas distintas. Y aquí está Chipsy. Yuri, tienen su mesita con muchísimas cosas diferentes. Mira que apuridad. Aquí están hasta trabajando con el pelo, tratando diferentes productos con el Chi. La marca de Chi. Están trabajando con esto. Uy, Shain Monster, unos samples gratis. Estoy emocionada para tratar esto. Esperemos que son chulísimos. Y aquí tienen su establecimiento. Chulísimo, me encanta. Hola, aquí me encontré con Brisa. Hola, ya ustedes saben que siempre estoy con Abil. Pero estamos aquí en el evento de Beautycon. Como pueden ver. Y nada, todas estamos en esto, bloggeando y divirtiéndonos muchísimo en este día. Así que nos vemos. Hasta nos entrevistaron, así que ellas den un puesto. Ella se va a dejar. Para que vayan a ver nuestra entrevista. Sí, ya ustedes saben. Manda un beso. Un abrazo. Hasta luego. Manda un beso. Chica suya, que cosa más chula. La casa es una cámara. Aquí ya pueden ver. Una cámara que tú la puedes pegar en cualquier superficie. Puedes tomarte tu foto. O puedes también hacer video. Así que no importa donde sea, no tienes que agarrar la cámara. Y es bien chulo. Míralo ahí. Un abrazo aquí también. Y sí, es bien chulo. Me encanta. Y nada, están haciendo pre-ordens ahora. Así que si están interesadas, pueden utilizar esto ahí. Y hay 10% de descuento. Beautycon NY. En Beautycon NY, ¿usted usas el hashtag? No, 10% off. On our website. Ok, en la página web hay un 10% de descuento si hace uso ese código. Así que ya pueden ver. Un maquillaje. Mira, son las sombras en líquido, en clima. Y se secan. Se secan en polvo. ¿Se secan en polvo? Oh, mira cómo se ve. Oh, bellísimo. Love it. In love. Pure minerals. In different colors. Satin. Velvet. Suede. Suede. Oh, gorgeous. I'm excited. You guys have that. Mira que lindo. I'm loving this mirror. So cute. Love, love, love. Hashtag sweet. Just be happy. Love. This is so cute. Hola. Hi. Encanta. Mira mi outfit, chicas. Como pueden ver, tengo unos lentes aquí en la cabeza. Estos son de Dolce & Gabbana. Entonces, tengo un par de bolseras aquí. Y un collar. Aquí, no sé si se ve el collar aquí. Es de Tiffany con una... Aquí la bufanda plateada. Una chaqueta que es de cojón. Y esta faldita que me está encantando. Bien bonita. Y no sé que le cayeron a mis media panties. Pero se mancharon. Y nada, aquí una faldita que me está volviendo loca. Que tiene como... Así como de niña. Bien cute. Y entonces me puse unas botas. Que son así como de plataforma. Muy chulo. Con... Tienen un poco de fur. Así en la orilla. Bien cute. Ya ustedes pueden ver. Este es mi outfit del día para Beautycon. Bye. Aquí estamos en la colección de Verden y Mota. Que es una youtuber. Mira que chulo para leer. Tiene muchísima variedad. Mucho glitter. Mucho esparto. Wow. Está bien chulo la colección. Como pueden ver. Y ahí está mi hermana haciendo lo mismo vloggando. Mira. Esto es... Esto es mi vida. Mi vida. Mira eso. Oh my god. Te puedes hacer diferentes diseños. Aquí en esta área. Bien chulo. Me está encantando. Y aquí tienen la colección nueva de Etsy. Aquí. Mira que chulo. Me encanta. Te loco. Y también... ¡Uy! La banhiko me mata. Y el rosado. Mira que lindo. Yo necesito todo en mi vida. Y esto es el nuevo. Y esto es el nuevo. Te loco. Y esto es el nuevo. Te loco. Te loco. Y esto es el nuevo. Te loco. Te loco. Te loco. Te loco. Y ya tenemos a Natalie. Y Mika Moda. Que emoción. Nos vemos. Beautycon. Yo siempre mezclo. Sí. Generación Beautycon. Generación Beautycon. Si estamos aquí. Bye. Bye. Estamos aquí en NYX y voy a probar su nuevo producto. NYX with. Voy a utilizar con los Dark Clouds para que puedan ver. Y ya como se ve. 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 Es soo gorgeous. La part was my idea. Es so cool. Y ya como se ve. ¡Qué chulo! ¿Qué? 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 Afto. Mira chicas están haciendo videos peinados a los chicos de este lado, como pueden ver hacen los prensas y así, y aquí de este lado están haciendo cartooning, mira que apellida, caricatura digital, caricatura digital, esta señora es de mucho talento, y mira el pelo que es ápero, y aquí está Meca Moda Vida, hola a todos, y hay unas chicas que nos encontramos aquí también, bye. ¡Gracias! ¡Gracias! Bueno chicas, ya nos vamos, se acabó el evento y miran que chulo me hicieron. Una caricatura de Dominican Beauty 82, Dominican Talk, ya pueden ver. Y nada, fue un evento bastante divertido, gozamos mucho, conocimos muchas personas, inclusive algunos fans del canal. Hola chicas, bueno ya estoy en mi casa, llegué cansada porque ustedes pueden ver que tenía unos tacones altos, unas boticas con tacos. Y nada, me cansé muchísimo porque era, o sea, caminando al vieno todas las diferentes marcas que estaban ahí representándose en Beauty Car. Y me gustó mucho, me gustaron las entrevistas que participé en ellas, también me gustó los diferentes productos que estaban ahí. Y conocí a muchísimas personas bien chulas y otras youtubers como también otras seguidoras del canal. Y si están viendo este video, les mando saluditos a las que conocí en el centro donde nos estábamos haciendo las caricaturas. ¿Estás? Les mando saluditos. Así que nada chicas, espero que les haya gustado este video y nos vemos en la otra. Bye.